Hola muy buenas a todos, hoy les traigo un nuevo vídeo y en este nuevo vídeo os traigo una alternativa al Skatebook Pro que básicamente es una aplicación que nos permitía hacer ilustraciones gráficas pero ha pasado a ser de pago y en este vídeo os traigo una alternativa totalmente gratis que para poder descargarlo simplemente tendréis que acceder a la descripción del vídeo donde os he dejado un artículo en mi página web que es este de aquí y aquí vamos a encontrar el botón de descarga una vez que hayamos clic hacemos clic en este enlace nos va a llevar a esta página de aquí aquí vamos a la opción de descargas bajamos un poco hacia abajo vamos a ir a la opción de Windows clic en ella y aquí comienza la descarga de la aplicación esperamos un poco y una vez que haya terminado volvemos a hacer clic y ya comenzaría el proceso de instalación si nos pide los permisos de administrador se los concedemos aquí el idioma elegimos en mi caso el español aquí la ruta donde queramos que se instale la aplicación yo en mi caso lo voy a dejar por defecto le damos a siguiente siguiente e instalar y una vez que haya terminado simplemente le damos a finalizar si vamos al escritorio de nuestro ordenador vamos a ver que ya lo tenemos aquí listo y funcionando totalmente gratis como veis es una aplicación que está bastante bien y es muy similar en cuanto a prestaciones las cosas que podemos hacer con ella al sketchbook pro incluso materialidad de ciquete es mucho mejor porque nos trae muchas más herramientas y bueno hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado que os haya sido de gran ayuda cualquier duda cualquier sugerencia me lo podéis poner en los comentarios del vídeo nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima y y y y y y y